Hoy por fin voy a ir a ver la sirenita Pantalones blancos y esta polera de rayas Listo, también me voy a colocar sandalias negras El otro día me dijeron un montón que me colocara el cintillo Cintillo va El perfume que me voy a colocar es este que se llama Olimpia Y voy a usar esta cartera de Frida Rohn Vamos Olimpia